La verdad que una jornada hermosa de articulación entre la universidad y el municipio puntualmente con el área de tránsito sabemos que en todo lo que tiene que ver con accidentes viales en Salta todavía hay mucho por hacer en materia normativa, en el trabajo con los profesionales y los especialistas en la materia, pero sobre todo como comunidad así que agradecer la oportunidad de unir esfuerzos la oportunidad de conectar lo que sucede en el día a día en nuestro funcionamiento del Ejecutivo Municipal en la ciudad pero unirlo con la universidad en definitiva acá es donde está el semillero de ideas los jóvenes, los ciudadanos que están haciendo esta Salta que todos queremos así que es una oportunidad de intercambiar experiencias de intercambiar conocimientos y poder sacar conclusiones de cómo ir mejorando y haciendo a nuestra ciudad una ciudad más segura lo vial y en tantos otros aspectos que hay que mejorar Es fundamental, recién lo decía ella en su alocución cuando abría la jornada a nosotros parece clave el trabajo entre lo público y lo privado entre esta triple hélice social, civil, gobierno y universidades y funciona cuando realmente todos nos ponemos a trabajar en una teoría, nosotros hemos comprobado y verificado en la práctica que cuando todos estos actores se alinean los resultados son maravillosos entonces creemos en eso y creemos en la colaboración y compartimos con la intendenta una visión ella ha hablado de una visión de una ciudad de 20 años nosotros estamos pensando en una universidad para 20 años adelante entonces en eso hay una convergencia, idea y de mirada no de corto plazo, sino de medio y largo plazo Bueno, así es, agradecerle en este caso al municipio de la provincia en la persona de Betina que se acerque a la universidad, que participe con nosotros que de manera articulada podamos llevar esta política pública también a las aulas tenemos la facultad de ciencias jurídicas donde también converge criminalística, criminología y demás carreras que están articuladas particularmente con esta temática nos parece fundamental que trabajemos en equipo y que nos unamos por el bien de la provincia la verdad que felicitarte Betina en este caso por esta iniciativa y bueno, también abrirnos a la comunidad para que puedan acercar las ideas como bien se dijo Yo siempre remarco que para la ciudad tener dos universidades de la envergadura como la católica y la estatal es una fortaleza que tenemos los salteños es lo que nos va a permitir salir adelante y generar más progreso y más crecimiento a partir de la educación así que este municipio y personalmente pero todo el equipo sabe que tenemos que profundizar quizás la pandemia nos detuvo de alguna manera la agenda que ya teníamos en marcha así que hoy podemos reactivar este compromiso el compromiso de trabajar con mayor colaboración con mayor capacidad de trabajo conjunto así que gracias a ustedes por recibirnos en la universidad Muchas gracias Gracias Gracias